Ahí está, claro que sí, ya empezamos con esta matina Vamos ahí, vuelta primito, ahí está la gente de Ringo Trébol para el Winfi Marcado por el circo del delito, oh, me señalan Marcado, nadie me tiene la mano De muy niño yo crecí en el abandono, de mi inocencia robé para vivir Aquello tiempo ya mis padres me dejaron, hoy a mí la sociedad me condena Vamos ahí, vamos ahí muchachos, vamos a brindar, vamos a celebrar, vamos a bozar En ese mundo marcado por el circo del delito, oh, me señalan Marcado Nadie me tiene la mano, de muy niño yo crecí en el abandono, de mi inocencia robé para vivir Aquello tiempo ya mis padres me dejaron, hoy a mí la sociedad me condena Amigo, deja de tomar por esa mujer, esa basura Por esa mujer, amigo, ella te engañó, se burló de ti, de tu corazón Amigo, amigos, deja de tomar por esa mujer, esa fue ella No sufras por ella Así como sufre mi compadre la quita, por favor Yanela Amigos, dejaré de tomar, dejaré de beber Por esa mujer, amigo, ella te engañó Se burló de ti, de tu corazón Olvídala, olvidala, ella no te quiere Como lo amas tú, olvídala, olvidala Ella no te ama, como lo amas tú Amigos, dejaré de tomar, por esa mujer Amigos, ella te engañó Se burló de ti, de tu vivir Ay, 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 qué bonita música, qué bonito éxito Música que llega al corazón Para mi gente bonita, mi gente muleta Y nos vamos recorriendo todo el norte Ella no es casada por iglesia Ni tampoco ha firmado un paja Me entrego su amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Sonido Nunca te voy a olvidar, mi amor Siempre estarás presente en mí Ganela Y su amor, y su amor Y su amor, a tres Ahí está Así está el huevo Ella no es casada por iglesia Ni tampoco ha firmado un papel Pero me entrego su amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pero me entrego su amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy yo quiero vivir En un hogar, tengo un amor Y mis hijos que me den felicidad Así Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Nunca te voy a olvidar, mi amor Porque siempre estarás en mi corazón Te amo Te amo Ganela Te olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré A ver, que se acerque al centro La pareja de Guillatela Buena Cachuy Buena Cachuy Ahí está, claro que sí Para toda la gente bonita Gente bonita de Rico Norte Claro que sí Ya estamos acá en Coral Así que vamos a seguir ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Diolvid, de amor Me dio